El presupuesto de ingresos y egresos del país sigue creciendo cada año, dice el economista Ismael. Se pida de folde y Honduras no crece porque todo ese presupuesto se va en gastos. Pasó de 8 a 70 centavos de dólar el impuesto a la gasolina, a super, a un dólar con 40 centavos. Entonces usted mira también creándose ingresos paralelos como es la tasa de seguridad específicamente para seguridad y defensa. Es entonces que el monto del presupuesto está absorbiendo de tal manera la economía nacional que podríamos citar un ejemplo que para el 2018 ya representa alrededor del 45 por ciento del Producto Interno Bruto. Entonces ya el espacio del gobierno es tan grande que prácticamente desplaza o posiblemente está desplazando a sectores como la empresa privada. Ya no es la empresa privada la que toma la iniciativa de impulsar la economía sino que está a expensas de un gobierno. Y por eso vemos nosotros que nuestros empresarios poco o nada invierten en Honduras, poco o nada les motiva innovar, poco o nada les importa estimular la economía. Porque tenemos un gobierno tan obeso que es el que realmente está acaparando lo que es el estímulo de la economía. Y como mencioné al inicio prácticamente ha duplicado el presupuesto sin mejorar las condiciones de los hondureños. Es más la pobreza se ha incrementado, las personas que se encuentran por debajo de un salario mínimo se han incrementado, el subempleo se ha incrementado. Vemos que las condiciones, las necesidades de los hondureños se han incrementado, la canasta básica se ha incrementado. Entonces, cuando nosotros no podemos observar una relación positiva entre incrementar el presupuesto y que se desmejoren las condiciones de vida del hondureño. Para el caso del presupuesto se va en mayor parte en pago de deuda y no se invierte en educación, salud y seguridad. Para TN, en Igualdivisión, en Cámara, Género Martínez, le informó Javier Rodríguez.